Siguiente información, cobros diarios. Más información en esta mañana de la radio. Se anunció en varios distritos la instalación de plantas de osmosis inversa. Esto es una obra que realiza la empresa ABSA y que incluye también a Pehuajó. Mucho se ha hablado de los beneficios y perjuicios que podía llegar a generar este tipo de obras en nuestro distrito. Y para entender técnicamente de qué se trata, agradecemos la atención de quien es el supervisor de obras de ABSA. Está en línea el señor Yamil Natale. Con él vamos a hablar. Natale, buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Andrea Pérez, de Radio Mágica de Pehuajó, los saluda. Buen día, Andrea. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, justamente se ha hablado mucho de este tipo de plantas que se vienen instalando en diferentes distritos. ¿Cuál es el objetivo que se persigue con la instalación de este tipo de plantas? Bueno, básicamente, por primera vez en la historia, en Pehuajó vamos a poder utilizar agua de Pehuajó. A ver, hoy Pehuajó está siendo abastecida por el acueducto 9 de Julio Cazares, de lo cual está recibiendo más o menos unos 300 metros cúbicos, un poquito más. Y ahora estamos a poco tiempo de inaugurar la planta de osmosis ahí en Pehuajó, abastecida de perforaciones de Pehuajó, lo que va a incrementar 100 metros cúbicos hora a lo que es la producción de agua de la localidad. O sea, va a aumentar un 30% esa producción, lo cual va a quedar beneficiada notablemente la localidad, y tanto lo que es el agua y lo que es presiones en la red general de Pehuajó. Básicamente, eso es un poco la planta, la planta también, la inversión que está haciendo agua bonaerense es considerable, estamos hablando de más de 60 millones de pesos, donde sobre la margen de la ruta 5, ya están realizadas las perforaciones, se está haciendo la cañería de vinculación de esa extracción de agua hacia la cisterna nuestra que está ubicada en San Martín y ruta 5, si mal no me equivoco, creo que son esas las direcciones. Y estamos ahí poniéndole en valor uno de los galpones donde va a recibir la planta. Esta planta fue fabricada por una empresa, bueno, la empresa Unitec, la cual ya está fabricada, hay que hacer el montaje, en los próximos 10 días calculamos que va a estar la planta recibiéndose ahí en Pehuajó, y una vez que se reciba se va a montar para que pronto y poco tiempo tendremos la inauguración de la misma. Bien. ¿Se va a instalar en el mismo predio donde hoy está funcionando ABSA, ahí donde mencionaba, en San Martín y ruta 5? Exactamente, en el mismo lugar donde tenemos la cisterna que recibe el agua del acueducto, va a estar la planta que va a producir esos 100 metros cúbicos de más, los cuales va a vincularse con esta cisterna existente, donde está el bombeo que después de ahí es bombeado a la ciudad de Pehuajó. Bien. Natalia, justamente una de las críticas que recibió la instalación de esta planta de osmosis inversa tiene que ver con el perjuicio que traería para uno de los barrios que está muy cercano al lugar donde está la cisterna, que es el barrio Centenario. No, a ver, no creo perjuicio, en realidad nosotros lo que hacemos, el agua que toman los pozos de bombeo no es consumible, entonces por el alto contenido de sales, ¿no? Entonces en esta planta lo que se hace es, de alguna manera, se extrae esas sales y sólidos finos que tiene el agua, de lo cual no es consumible y de alguna manera se la potabiliza. Bien. ¿Tiene algún tipo de desechos? Digo, ¿hay un sistema para eliminar esos desechos que se retiran en la potabilización del agua? Exactamente. El sistema de osmosis lo que hace, de alguna manera, por tres diferentes filtrados, para ser un poco concreto y para que se entienda, hace el filtrado de esas sales, esa remoción de sales, dejando de alguna manera el agua pura que va a la cisterna existente, básicamente. Pero sobre todo, el incremento de esta producción que va a tener esta planta de osmosis va a aumentar y aparte abre una puerta, si lo queremos llevar a ese lado, de que este tipo de plantas tiene posibilidad de ampliación. Hoy, cuando se inaugure, va a tener una producción de 100 metros cúbicos, pero en años futuros, de alguna manera, con una inversión monetaria, se va a poder ampliar la planta y seguir, de alguna manera, posibilitando la producción de mayor caudal de agua. También nosotros venimos, en estos últimos tres, cuatro años, venimos haciendo lo que son cierres de malla, para también, a lo largo del tiempo, se han hecho ampliaciones, las cuales no tenían un cierre de circuito, y ahí en la localidad, bueno, se ven, hay obras que se pueden ver, porque estamos trabajando, hay contratistas que están trabajando en la localidad, efectuando este cierre de malla para posibilitar una presión homogenea en todos los barrios, no que ningún barrio quede truncado. Bien, esta planta, y teniendo en cuenta que, en el caso de Pehuajó, ABSA lleva muchísimo tiempo sin realizar ningún tipo de obras, hemos visto que, cuando se mejora un poco la presión, aparecen algunas pérdidas. ¿Está previsto, a corto, mediano o largo plazo, el recambio de cañerías, o algún otro trabajo que, digamos, sostenga esta nueva presión que va a tener la red? Mirá, en lo que respecta, bueno, me toca un poco de lleno, porque sobre todo estoy trabajando en redes. Claro. Sí, la idea es un recambio de cañerías, sobre todo troncales, y a lo largo del tiempo fue creciendo, no de la mejor manera controlada, digamos, fue creciendo Pehuajó, que fueron haciendo esas extensiones, y ahora lo que pretendemos, de alguna manera, es hacer algún recambio de cañerías de menor diámetro, por mayor diámetro, para poder extender ese caudal de agua y poder llegar a los diferentes sectores de la localidad. Bien. ¿Esto está previsto ya, digamos, con la instalación de esta nueva planta? Sí, ya se están haciendo trabajos, vuelvo a repetir, tanto estos cierres de malla van a aumentar en realidad la presión en diferentes lugares que nos están reclamando este tipo de presiones. Y bueno, entonces, estamos trabajando sobre eso. Bien. Natal, le decía, en muy pocos días más, ¿la planta ya va a quedar instalada aquí en Pehuajó? Mirá, la planta está fabricada, ya está fabricada por la empresa, en el lapso de 10 días, se está terminando de ultimar detalles en el galpón, si uno pasa por el frente a nuestras instalaciones, puede ver que se está trabajando para reacondicionar un galpón existente que nosotros teníamos, ese galpón va a albergar esta planta, así que creo que en los próximos 10 días va a estar la planta ahí, trasladada, se va a realizar el montaje, ya se está haciendo, las perforaciones ya están realizadas, se está trabajando también con lo que son los tableros eléctricos de cada perforación, y también ya está en curso, digamos de alguna manera, la cañería que vincula estas perforaciones con la planta de osmosis, o sea, todo el agua que nosotros vamos a extraer, ya se está realizando la cañería, que va a tener el fin la planta de osmosis. Bien. ¿Cómo ha sido el resultado en los otros distritos donde ya se han instalado este tipo de plantas? La verdad que prácticamente tener hoy por hoy, contar con estas plantas, hemos avanzado mucho, pero mucho. Los parámetros que dan las plantas de osmosis, en lo que es calidad y cantidad, es excelente. Así que venimos a región 3, por lo menos, nos tocó en Chivicoy, y nos toca en Pehuajó, Aguas Buanariense también está inaugurando en Tejedor, en Villegas, en Lincoln, si mal no tengo entendido, que es región 4, pero los resultados se están conformando, y bueno, nada, van a contribuir en la mejora de caudal y de calidad a las diferentes localidades que, bueno, que hoy por hoy van a contar con esas plantas. Bien. Natalia, le agradecemos muchísimo por este contacto, por darnos la explicación técnica de qué es lo que significa, y la verdad que nos alegra como pehuajenses que luego de tantísimos años ABSA pueda realizar una obra que nos garantice un servicio esencial que tiene que ver con el agua potable. La verdad que, aparte, nosotros con la empresa estamos más que agradecidos, digamos, vemos que esto va a ser un resultado que va realmente a traer alegrías a los hogares de la gente de Pehuajó. Agradezco la entrevista y poder haber explicado un poquito lo que estamos programando y en poquito tiempo poder inaugurar. Ojalá así sea. Muchísimas gracias. Por favor, saludos. Que tenga buen día. Hasta luego. Buen día. Bueno, Yamil Natale es el supervisor de obras de la empresa ABSA. En 10 días, más o menos, estará instalada la planta de osmosis inversa en nuestra ciudad. Ya se ha instalado en otros distritos, Tejedor, Villegas, en Chivilcoy y otros y viene teniendo un excelente resultado. Lo que hace es tomar agua de acá mismo, de Pehuajó, impulsando un poco más de presión, haciendo un tratamiento para mejorar la calidad y la cantidad y esto viene acompañado además de un recambio de cañerías que se estará realizando también para acompañar un poco el crecimiento en un sistema que venía obsoleto desde hace muchísimos años. El supervisor de obras de ABSA, Yamil Natale, pasaba en esta mañana de la radio. Presentó la información Cobros Diarios. Cobros Diarios